El PP en el Ayuntamiento de Málaga ha dejado claro este lunes que la consulta ciudadana sobre el futuro proyecto en los terrenos de Repsol no se puede hacer. Legalmente es imposible y ha afirmado, por tanto, que la mesa de trabajo constituida no tiene sentido. Frente a ello está la oposición en el Ayuntamiento de Málaga y otros colectivos sociales que defienden la consulta para decidir el futuro del proyecto en esa zona. El concejal de Participación Ciudadana, Julio Andrade, ha hecho este lunes un resumen de los diferentes informes y se ha centrado en varios aspectos. En concreto, Andrade ha afirmado que sin entrar en el tema de la repercusión económica, quebranto y hacienda local, lo más importante de los informes es que ninguna consulta puede alterar el ordenamiento jurídico vigente. Por tanto, ha reiterado, los vecinos no pueden sustituir a los representantes políticos y votar algo que va en contra de la legislación.